¿Qué es la construcción de tapiales? Un pequeño taller apisonado con tierras, con elementos constructivos, va a haber una marqueta explicativa y esto resulta muy 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 atractivo para los niños y para los no tan niños que quieren aprender sobre arquitectura de tierra prehispana. Un segundo taller tiene que ver con explorando el pasado. Allí es un taller de arqueología que nos acerca a la técnica que usan los arqueólogos para descifrar los objetos, los vestigios de una excavación propiamente. ¡Gracias!